A la hora de emprender cualquier aventura, el miedo puede ser tu mayor enemigo, pero el éxito puede estar no en luchar contra él, sino en aprender a manejarlo y adaptarse. Enseñanzas como esta te trae Pirri en los ciclos de conferencia de Confenalco Valle de la Gente, descarga tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. ¡Te esperamos! La víctima fue identificada como Fabio Muñoz Vélez de 40 años, quien se encontraba pescando en la atarraya en el río Bugalagrande a la altura del corregimiento de Ceilán. Según las autoridades, el hombre fue arrastrado por la corriente, perdiendo la vida por inmersión. Esta emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional de esta localidad.